dimensión cooperativa el mundo del cooperativismo en pocos minutos espacio de ultra huilca cuida el planeta es el único hogar que tenemos dalai lama solidario saluda a todos nuestros oyentes del huila caquetá cauca putumayo y tolima quienes nos sintonizan a través de las frecuencias radiales nuestras redes sociales bienvenidos a su programa dimensión cooperativa en este jueves educativo en esta oportunidad y teniendo en cuenta las variaciones climáticas que afrontamos en nuestros territorios en este programa aprenderemos sobre los fenómenos climáticos entendidos como procesos naturales que se producen durante ciclos meteorológicos escuchemos a lady castro docente del área de ciencias del colegio cooperativo ultra huilca que nos enseñará al respecto un fenómeno climático es un proceso que ocurre de manera natural en la tierra y que se genera durante los ciclos meteorológicos que ocurren allí está formado o bueno en su gran medida ocurre en la atmósfera también tiene influencia en la hidrósfera en la criósfera en la litósfera y pues obviamente en que son ecosistemas que nosotros pues tenemos en todo el planeta no pueden durar muchos mucho tiempo digamos puede tener un periodo largo de duración y éste solamente pues termina cuando alcanza un equilibrio la tierra pues ahí se ve pues el cambio climático que es el mayor fenómeno climático que está ocurriendo en este momento que fenómenos podemos encontrar dentro de los fenómenos climáticos encontramos entonces el fenómeno del niño el fenómeno de la niña el cambio en las precipitaciones de ciertos ecosistemas de ciertos lugares entonces que llueve mucho que no llueve en el cambio de temperatura el movimiento diferente de las nubes el movimiento de los vientos que también cambian de dirección y bueno entre otros fenómenos que pueden ocurrir digamos que afectan directamente a la atmósfera y por ende también afecta pues los diferentes ecosistemas el fenómeno del niño ocurre porque la presión atmosférica presión que ejerce el aire en cualquier punto de la atmósfera que es la capa de gas que rodea la tierra se altera la dirección y velocidad de los vientos cambian al igual que las lluvias en las zonas tropicales se desplazan a otras regiones el fenómeno del niño hace referencia como pues al fenómeno a un fenómeno climático un pues un cambio climático que afecta directamente el calentamiento del océano pacífico y esto tiene como consecuencia pues digamos influencia en la parte norte de pues de la de la región pacífica entonces ahí encontramos que la región andina la región caribe esto en que incluye pues la fase cálida de del proceso digamos de aumento de temperatura de la tierra puede durar mucho tiempo pudurar todo un año puede depende depende también de la temperatura que en este momento pues está digamos teniendo el planeta con respecto pues a su calentamiento no como tal el fenómeno del niño trae como consecuencia a nivel mundial enfermedades respiratorias virus gripales y epidemias difíciles de erradicar por el cambio en la temperatura muchas especies de animales y plantas mueren también hace que la circulación atmosférica tenga cambios inesperados entonces por eso en este año pues las en los oleajes de calor al inicio del año en enero pues tuvieron un incremento bastante considerable porque la temperatura de la tierra pues estaba elevada entonces se vio bueno predominó muchos de este fenómeno y pues obviamente con él trajo muchas consecuencias para distintos lugares del planeta y el fenómeno de la niña pues ya es la otra fase no la fase fría no entonces aquí hay épocas excesivas de lluvia suele durar suele durar más menos suele durar menos que la fase cálida y pues es el proceso de enfriamiento pues del planeta en el próximo programa aprenderemos sobre las alternativas y estrategias que el grupo ecológico del colegio cooperativo trahuilca y el comité ambiental de fondo trahuilca han implementado para sobrellevar las variaciones hemos llegado al final de nuestro programa dimensión cooperativa recuerden que estuvo con ustedes dayana gómez hasta la próxima hemos presentado dimensión cooperativa espacio de ultra wilcan vigilada super solidaria